Hello everybody, welcome to my channel and I'm here to explain to you 10 more expressions in English. Ok, let's begin. De estas 10 frases, la primera es This is the last straw. Escucha. This is the last straw. Esto viene siendo equivalente a decir Este es el colmo. Ya cuando alguien te impaciente, dices This is the last straw. La segunda expresión que hoy tengo para ti es Don't judge a book by its cover. Es como si agarrara un libro y dijera No juzgues el libro por su portada. Pero la interpretación que le daríamos en español es No juzgues a alguien por su apariencia. Ok, esa es la segunda frase. La tercera frase que hoy tengo para ti es Birds of a feather flock together. La traducción literal es como pájaros de un solo plumaje Vuelan juntos o andan juntos. Pero hay otra expresión en español que se dice El que con lobos anda, aullar se enseña. O sea, de con quien te juntas, de eso te vuelves. Birds of a feather flock together. Number four. You snooze, you lose. You snooze, you lose. Significa camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Number five. Come off it. Listen, escucha. Come off it. Esto significa a otro perro con ese hueso. Vamos a imaginar que llega alguien y te dice algo y tú quieres decirle a otro perro con ese hueso. Sé que es una mentira. Come off it. I know it's a lie. Number six. Getting a taste of your own medicine. Es como decir en español Una prueba de tu propio chocolate. Creo que muchas de las veces lo hemos escuchado cuando nos dan una prueba de nuestro propio chocolate a veces. Y ese es getting a taste of your own medicine. Number six. Number seven. Killing two birds with one stone. Esto es como decir matar dos pájaros de un solo tiro. Lograr dos cosas a la vez. Killing two birds with one stone. Number eight. Every dog has its day. Yo sé que esto suena como cada perro tiene su día. Pero la interpretación en español sería como a cada quien le llega su santo. Okay. Every dog has its day. Y esta expresión la ocupamos, por ejemplo, si queremos referirnos a que todos en algún momento van a tener su propio éxito. Every dog has its day. Number nine. Number nine is you get what you pay for. You get what you pay for significa obtienes lo que pagas. Pero hay una interpretación mucho más común en el español que es lo barato sale caro. You get what you pay for. Esto refiriéndose a que si vas a comprar algo y quizás por barato lo compraste. Puede ser que más adelante te arrepientas por haberlo comprado y te salga mucho más caro todavía. Y la décima es una bien facilísima. Yo creo que esto no hay problema de aprendérselo. Es simplemente no way. No way. Es como decir ni de loco. Vamos a imaginar que alguien te dice would you jump on the parachute? Saltarías en el paracaídas y tú dices no way, ni de loco. Bueno, puedes usarla en donde tú quieras. Ese es el número 10. Thank you so much for watching the video. Thank you. I really appreciate this. Te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho. Déjanos un like acá abajo. Y estamos pendientes para el próximo video. Recuerda, lo mejor aún está por venir.